Hola, ¿qué tal? Enrolados, enroladitas sexys que me provocan orgasmos musculares. Espero que estén muy bien porque yo estoy mejor que nunca. El día de hoy vengo con una bonita noticia. Venimos con el retorno. Algo muy sabroso que yo sé que me vas a comentar en los comentarios que estás feliz porque empezamos con un proyecto que tenía ganas de contárselos. El día de hoy estamos con Diego. Él es parte de esta gran empresa de suplementos en México llamada Alphanutrition. Entonces, primero quiero presentárselos. Cuéntales un poquito de ti, hermano. ¿Qué tal, amigos? Pues yo soy Diego, así como lo menciona Rolas. Trabajamos aquí en lo que es Alphanutrition, una empresa que siempre nos hemos... La gente ya nos conoce porque estamos apoyando a muchos atletas desde hace ya más de 10 años. Entonces, pues aquí estamos nuevamente, como lo comenta Rolas, a apoyarlo en esta que es su carrera de fitness. Muchas gracias. Y esto para mí es algo muy bonito porque yo ya formaba parte de esta familia. Pero como ustedes lo saben y se los he contado, he tenido algunos ahí altibajos que todos pasamos por ello. Pero como buenos, poderosos guerreros ya estamos retornando. Y ahora que ya volvimos a esto de las competencias y que estamos en la nueva preparación y la nueva temporada de videos, pues se viene esta gran alianza en donde vamos a hacer muchas cosas. ¿Nos puedes contar un poquito de qué vamos a hacer, brother, para que se vayan enterando el gente bonita que está ahí? Así es, pues miren, vamos a estar apoyando a Rolas en lo que es su canal de YouTube. La verdad es que a nosotros, como lo comenta Rolas, somos una familia. Más que un equipo, siempre lo hemos mencionado, somos una familia en Alfa Nutrition. Y vamos a estar patrocinando alguna de las secciones que Rolas tienen ahí en su canal de YouTube. Vamos a estar grabando productos, vamos a estar haciendo giveaways también, muchas dinámicas. Más que nada vamos a tratar de interactuar con la gente en tu canal de YouTube. Muy bien, esto me parece muy sensacional porque me acuerdo que cuando la vez pasada que estuvimos juntos, era algo que yo tenía muchas ganas de hacer, pero como que todavía no lo volaba tanto a materializarlo, ¿sabes? Ahorita ya estamos implementando secciones en las que estamos muy de la mano con los suscriptores. Entonces esto que me dices de que nos vamos a unir para estar tal vez haciendo giveaways o cositas así, les va a interesar mucho porque algo que te quiero preguntar y que todos quieren saber es cuéntanos un poco acerca de los productos de Alfa, ¿qué es lo que tenemos aquí, qué ofrecemos? Claro, miren, algo que queremos mencionarles, en la empresa mucha gente piensa que toda la parte de las proteínas, los ganadores, es para gente que hace ejercicio, pero no es así. En Alfa Nutrition contamos con una gama muy amplia de suplementos en el cual desde la gente que es a lo mejor sedentaria para complementar su dieta, para complementar su día, puede ingerir nuestro 100% suelo de leche, a lo mejor a alguien que le cuesta trabajo, está comiendo y debe de comer o consumir más calorías. Tenemos el ganador, tenemos también productos para perder peso, productos para incrementar peso, vitamínicos, también para estar sintiendo más energía día a día. Entonces pues acérquense con nosotros, también Rolas va a estar subiendo información acerca de los productos, dónde pueden encontrarnos y más que nada es eso, darles a entender que Alfa Nutrition está abierto para venderle a todo tipo de gente, desde alguien que es sedentario, lo busca por salud, a atletas de alto rendimiento. Eso es muy importante porque dentro de la comunidad que yo tengo hay mucha gente que es principiante también. Entonces hay personas que todavía están con el mito de que un principiante, por ejemplo, no puede tomar proteín, algo que explicándolo podemos hacer una analogía como que es comida simplemente en polvo, no es nada más allá o menos, simplemente desde ancianos hasta niños pueden consumir proteínas sin ningún problema. Entonces todos pueden llegar a tener una necesidad específica, tal vez diferente, que Alfa Nutrition puede complementarla. Ustedes pueden acercarse tanto a ellos como a mí directamente en mi página, en sus redes que ahorita las vamos a ver y preguntar acerca de su preparación, qué es lo que les recomiendan y esto es algo que también es un plus porque ustedes se preocupan por la gente. Exactamente, sí, como lo mencionas, acérquense a nuestras redes sociales, nuestro Facebook es Alfa Nutrition Oficial e Instagram igual, Alfa Nutrition Oficial. ¿Alfa Nutrition Oficial en todo? Sí, así es. Perfecto, lo vamos a poner ahí. Acércate, en verdad pregunta, como video inicial me gustaría que, no sé, nos dieras algo como de algún descuento, algo que si los primeros tantos, no sé, algo que se te ocurra ahorita como de inicio, así bonito, algo sabroso. Ok, perfecto. A toda la gente que nos mande, que le esté dando like al Instagram de Alfa Nutrition, que le dé like a tu último video, le vamos a estar dando un 30% de descuento sobre los pesos que están ya en la página oficial que es alfanutrition.net. Está súper sabroso, eh. Ok, vamos a hacerlo. Pues vamos a cumplir nada más, ya saben, entonces sé que va a haber mucha demanda. Así es. Hasta me sorprendí, ¿no? Pero qué buena onda que ya se fijan que en verdad queremos también apoyarlos, queremos hacer como una unión entre tres partes, ¿no? Así es. Estamos un lado, otro, y ustedes son la otra parte, no nada más es como nosotros, ¿no? Queremos que todos ganemos, todos hagamos un ganar-ganar y eso es lo más importante en una familia. Hermano, por último, algo que quieras agregar o que nos quieras contar, comentar, no sé. Pues nada, nada más que estén apoyando, que apoyan y sigan tu carrera también. Gracias. Y pues ya saben que siempre Alfa Nutrition va a estar el pro de esto que es el fitness y la vida saludable. ¡Ja, ja, ja! Yo creo que sí. Alfa Nutrition. ¡Qué bonito! Déjanos un comentario en la descripción si esto te gustó, si ya comentaste en las redes de Alfa para tu 30% de descuento y dinos qué quieres que hagamos de colaboraciones también, ¿te parece? Así es, sí, que nos distribuyan ahí la gente, nos encanta estar en contacto con ellos. Les mandamos un beso, un abrazo, yo soy Rolas Corzo. Y Diego, Alfa Nutrition. Nuestros, bueno, tú no tienes tan cabello alborotado como yo. Acabo de cortar el cabello. Pero nuestros cabellos alborotados y nosotros nos despedimos. A vos que sí, a vos que sí. Gracias. El bloguer mamado ya te viene saludando. ¿Cómo han estado? Enroladas y enrolados. Sexys, por supuesto, porque me han provocado. ¿Qué? Orgasmos musculares que yo he tanto disfrutado. Esto es por ustedes, cada día mejoramos. Haciendo lo que amamos, por eso lo disfrutamos. También te motivamos, nunca es tarde para mejorar. El cambio se ve cuando hay ganas de intentar. La perseverancia, el esfuerzo, frutos darán.